Música Busco la ternura de tus ojos, busco la dulzura de tu voz Eres tan hermosa que a veces pienso, que tu sonrisa atrapa mi corazón Música De tu piel me enamore, de tu cuerpo de mujer, de tu pelo y tu mirada De tus labios al besar, de tu piel me enamore, de tu cuerpo de mujer, de tu pelo y tu mirada De tus labios al besar Música Música Busco la ternura de tus ojos, busco la dulzura de tu voz Eres tan hermosa que a veces pienso, que tu sonrisa atrapa mi corazón Música De tu piel me enamore, de tu cuerpo de mujer, de tu pelo y tu mirada De tus labios al besar, de tu piel me enamore, de tu cuerpo de mujer, de tu pelo y tu mirada De tus labios al besar, de tu piel me enamoré De tu cuerpo de mujer, de tu pelo y tu mirar De tus labios al besar